¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, pues aquí andamos como siempre en la calle y meditando sobre algo que me llamó mucho la atención. Dice, qué interesante, la Biblia dice que nuestra boca habla de aquello que dejamos que anide o que habite o que abunde en nuestro corazón. Hay mucha gente que anda buscando todo el tiempo de alguna manera justificarse como una buena persona porque todos quisiéramos ser bien aceptados por las personas allá afuera. Y la verdad es que me impacta mucho, y se lo digo como siempre con conocimiento a causa, porque hay veces que somos capaces de contar toda una historia, somos capaces de manipular la verdad, pues somos capaces de hacer que las cosas se vean de una manera o de otra, con tal de reflejar eso. Y hay veces que incluso hacemos esa misma venta con nosotros mismos. No sé si me explico. Hay veces que nosotros necesitamos tranquilizar nuestra conciencia y hacernos creer y entender que somos buenas personas. Cuando realmente no existe un parámetro como una buena persona porque ni somos completamente buenos, pero tampoco somos completamente malos. O sea, la Biblia nos enseña que los que hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo, entramos en un proceso de perfeccionamiento porque realmente nuestro objetivo en la vida no es ser felices, realmente nuestro objetivo en la vida es ser perfectos, ser perfeccionados. La felicidad es una consecuencia del trabajo que Jesús hace en nuestro corazón en el día a día. Y eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Hay mucha gente que dice, yo fui creado para ser feliz, no perfecto. Pues será que no habrás leído la Biblia. Pero la gran ventaja es que la perfección incluye la felicidad. Y la felicidad es provocada por el gozo que Dios pone en su presencia en nuestros vidrios. Porque dice eso, dice la Biblia que la presencia de Dios está salpicada de felicidad, de gozo, de buenos momentos. Entonces no vivimos por los buenos momentos, vivimos por la eternidad. Entonces, la ventaja en el reino de Dios es que el reino es tangible y nos permite ver los avances, nos permite ver como lo que ayer ya no lo que ayer hablamos ya no lo somos el día de hoy. El reino nos permite ir dejando otras cosas, pero no las vemos así como muchas veces la gente dice, ¡Foche, guácala! Esta actitud no nos permite madurarla de una manera que podamos dejarla con sabiduría. Porque también Dios va a usar todas y cada una de las cosas que hizo nosotros para que con ello apoyemos a las demás personas, con ello edifiquemos a las demás personas y con ello también podamos disipular a las demás personas. Quiere decir, que les enseñemos a las demás personas cómo vivir, cómo nosotros hemos aprendido a vivir, cómo nosotros vivimos en el día a día. Eso es un disipulado. Entonces, ahora, esto es importantísimo. ¿Quieres ser una buena persona? Una buena persona se distingue por el dar. ¿Dar qué? Dar lo que tenemos. Dar lo que somos, multiplicarlo y no dejarlo ahí en lo poquito. Por eso dice la palabra que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. Quiere decir, tenemos que aprender a ser fieles cuando no tengamos y tenemos que aprender a ser fieles cuando somos. Eso es una buena persona en lo que yo entiendo en los parámetros del reino de los cielos. Una buena persona es alguien que siempre tiene algo que dar. Y no estamos hablando de darle cinco pesos a las personas en la calle, sino que tiene la capacidad de darse a sí misma con todas las personas a su alrededor. Y eso tiene un gran, 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 gran valor. Eso tiene una gran estatura. Eso es, la verdad, de las cosas que emocionan. Entonces, pues yo creo que, queridos amigos, valdría la pena examinar lo que sale de nuestra boca para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Y cuando veamos lo que hay en nuestro corazón, podamos llevarlo adelante de Dios y decirle, Señor, me preocupa que salga esto. Pero también no he aprendido o no he sabido cómo no permitirlo o no he sabido cómo alimentar mi corazón de mejores cosas. Porque fíjense, nada más dice en el Salmo 119, ¿cómo entenderse de saber el joven su camino? Ahora sí que va diciendo la palabra de Dios. Entonces, no sé, es necesario conocer la palabra de Dios. No sé, es necesario obedecer la palabra de Dios. Pero no es un acto voluntariado en donde dejo de hacer cosas chidas para luego hacer cosas aburridas. Tiene que ver con el hecho de hacer cosas que ahora sí que dejar de hacer cosas efímeras y empezar a hacer cosas eternas. Así que se los dejo para que lo mediten. Gracias como siempre por su tiempo, por su atención, por estar aquí. Y nos vemos muy pronto. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta pronto.